Bueno, la mañana de hoy estamos todos, el momento estudiantil, lo somos todos, la universidad estudiantil, sociedad civil, gremios, frente amplio, colegios de médicos, colegios de abogados, todo el mundo en defensa de la autonomía universitaria, creyendo que solamente juntos podemos sacar la educación adelante, que solo juntos podemos recuperar la Venezuela que tanto queremos y que tanto necesitamos. Le pedimos a ti, ciudadano, gremio, común, comunidad general, que se sume a esta gran marcha en defensa de nuestra universidad oriente. El gobierno pretende callarnos, pretende colocarnos ignorantes, pero hoy por hoy nosotros queremos competir profesionalmente a nivel nacional e internacional. No vamos a permitir que nos convierta en universidad bolivariana, no vamos a permitir que nos robe nuestra educación, que nos robe la libertad. Hoy los estudiantes estamos aquí firmes, creyendo en nuestros principios, creyendo en nuestros valores y vamos a defender nuestra educación universitaria. ¡Viva la Universidad Oriente!